De esta manera, con un ramo de sosas, Hugo Dávalos, candidato a la Alcaldía del Alto por el Frente para la Victoria, le pidió un debate sincero a Eva Copa, candidata por la agrupación Jallaya La Paz. Para que nos pueda aceptar y dé cara al pueblo alteño para hacer conocer sus propuestas, porque hemos visto que la señora Eva Copa no tiene propuestas, y como no tiene propuestas, está copiando las propuestas del Frente para la Victoria, del candidato Hugo Dávalos. Dávalos asegura que un debate de cara al pueblo permitirá conocer las propuestas que se tienen en favor de los vecinos alteños, aunque varios aspectos de su propuesta electoral para las subnacionales habrían sido plagiados. Es totalmente un plagio, porque lamentablemente nosotros hemos observado que no está inscrito su proyecto así como habla, y eso es triste compañeros, porque no podemos permitir que las personas que se presentan como candidatos estén copiando a otros candidatos sus propuestas.